Querido amigos y amigas, yo me siento parte de esta familia. No solamente soy el padrino de esta entidad, de esta agrupación tan linda, tan hermosa, tan heroica diría yo, sino que además soy un profundo admirador desde la época en que Flavio cristalizó ese sueño cuando empezó a recibir clases personalmente con el maestro Alfonso Flores, a quien estamos rindiendo este atributo. Quiero cantar aquí con mis hermanos de Palacabuina, César, Silvio, Eugenio y Carlos Luis, el falsecito que le escribí a mi hermano Flavio Galo. Hermano Flavio Galo, amigo camarada, un día me contaron que te marchaste sin deseos. Quiero decir adiós, yo que te conozco desde la adolescencia, supe que era una perla de aquel tu irreductible buen humor, ahora que estoy claro que tu muerte es mentira, que vos seguís pidiendo en la forma más linda de existir, tu corazón tan noble, tan laborioso y terco, aún sigue latiendo y nunca va a morir. Vamos hermanos del alma, retomemos juntos nuestra canción, vos agarrás la guitarra, yo tomaré mi acordeón. Escucha hermano querido, esa dulce rapsodia de llámbar en flor, es un orfeón de marimba que cantan felices tu resurrección. Aquella semillita que con tu hermana risa regaste en tierra fértil con toda la ilusión del semblador, con la lluvia de mayo, floreció jubilosa y es una milpa hermosa de música y amor. Por eso hermano Flavio, en vez de proponerte lo que dice la gente, que descanses en paz, ven cuando corotarte y desde la galaxia donde estás, seguí, seguí luchando por tu comunidad. Vamos hermanos del alma, retomemos juntos nuestra canción, vos agarrás la guitarra, yo tomaré mi acordeón. Escucha hermano querido, esa dulce rapsodia de llámbar en flor, es un orfeón de marimbas que cantan felices tu resurrección.